Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del PRD, para hablar a favor. Gracias, presidente. Compañeras senadoras, compañeros senadores, es de reconocer el trabajo de las Comisiones Unidas que han dictaminado sobre este tema. Muchos más de estos temas tenemos pendientes, muchos más de estos temas de salario mínimo, pero se ha venido avanzando, se ha venido avanzando desde el inicio, allá en 2014, cuando dijimos que era necesario elevar el salario mínimo. Y en ese momento la reacción fue adversa. Fueron pocas y pocos los que apoyaron la propuesta. Fue adversa incluso de organizaciones sindicales que decían que podía haber un efecto contrario a lo que se estaba planteando. Fue adverso de organizaciones empresariales que hablaron de generar inflación. Y fue adverso porque al gobierno en ese momento le dio miedo dar el paso. Y hay que reconocer lo que hay que reconocer que ha sido en este gobierno, en este gobierno federal, en donde se han atrevido a elevar el salario mínimo y donde ha quedado comprobado lo que dijimos desde un principio, que no iba a generar inflación. Todos los modelos que se hicieron con los economistas, con los expertos de la UNAM, con los expertos de diversas universidades, nos lo decían, que no había ese riesgo. Ha quedado demostrado con todos los incrementos que ha habido y con los que se están planteando. El propio presidente de la República hoy ha referido y ha solicitado un incremento de 15 por ciento al salario mínimo. Ahora los grupos empresariales han hablado de elevarlo hasta un 30 por ciento más. Qué bueno, qué bueno y qué bueno también que nuestras comisiones en el Senado de la República sigan abordando este tema. Era verdaderamente vergonzoso que México estuviera solamente arriba de Haití. Aquí ya lo ha referido el senador Batres en la exposición de los diferentes países, cómo está colocado México. Porque teniendo la productividad de un país como Chile, que esto era lo que se asociaba el poder subir o elevar el salario mínimo, estábamos con un nivel como el de Haití. No era lógico ni era posible. ¿Qué se requería en ese momento? Lo que se hizo, crear las unidades de medida para desvincular, para desindizar el salario mínimo de las multas, de las referencias crediticias y de todo a lo que estaba amarrado. Y por supuesto que el paso fue muy importante. El llamado hoy, compañeras y compañeros, es a que sigamos impulsando esta tarea. El llamado hoy es que lleguemos a un salario digno, no solamente al salario mínimo, a que lo desvinculemos. Lo desvinculemos de la negociación anual. Incluso esta revisión no tendría por qué ser en diciembre, podemos hacerla en otra fecha. Se puede plantear en febrero, porque es una garantía constitucional que no debe estar ligada a las negociaciones laborales, a las negociaciones de los incrementos salariales. Esta es una garantía constitucional que debiera cumplirse a cabalidad. Es por eso que en el Grupo Parlamentario del PRD queremos reconocer a las Comisiones Unidas que han trabajado, a la Comisión de Trabajo y Previsión Social y, por supuesto, a Estudios Legislativos II en esta modificación que vuelve a hacer referencia y vuelve a traer a la escena y al debate el salario mínimo. Ha sido una lucha desde 2014, que lo planteamos por primera vez y que dijeron que no era posible porque estábamos generando por decreto un aumento al salario mínimo, hasta hoy que es una realidad, un gobierno que se atrevió a dar el paso y, por supuesto, una hipótesis que ha quedado demostrada en los hechos. El salario mínimo no genera inflación cuando se le da mayor poder adquisitivo a las trabajadoras y a los trabajadores, lo que genera es una redistribución de ingreso que lo único que tiene es un beneficio probado y comprobado. Mi reconocimiento a las comisiones que han trabajado en este dictamen y sigamos, compañeras y compañeros, mejorando el salario mínimo. Gracias, presidente. Es cuanto. Gracias. Gracias.